Dentro del pecho tengo un recuerdo De esta historia al millón Y un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón Y un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón Haba y harina, ramas de harina, lindas para bailar Y un gato de cerveza sobre la mesa para empezar Y un gato de cerveza sobre la mesa para empezar Para un perú que no está, solo traigo esta samba Y un blanco paño de lindos que ayer es sufrido en la cara ¿Quién lo vendrá a buscar al fanguelito del grano? ¿Quién lo vendrá a buscar al fanguelito del grano? ¿Quién lo vendrá a buscar al fanguelito del grano? Soy santiagueño, desilipitado Y encomprío el dinero de los bajos y pique Toda chiquita quinceañera siempre marina, siempre marina ¿Quién lo vendrá a buscar al fanguelito del grano? ¿Quién lo vendrá a buscar al fanguelito del grano? ¿Quién lo vendrá a buscar al fanguelito del grano? El Sanchangumá, asedio amigo, chinita, chuita, venimos de aquí conmigo. ¡Sí! Cuando la pena trajo en quien la pueda, cuando la pena trajo en quien la pueda, ni vinos ni vidas le echan pa' fuera. Poco a poco iré llegando paso a paso hacia mi muerte, y al final que tal vez te llevo el cuerpo en mi suerte. Ay, mi linda chulita, no quiero verte, a ver si encuentro consuelo en mi vida la noche. Trajeando a la rada en este camino en las ciencias, cuando la pena trajo en quien la pueda.